La baja y las posibles bajas de Peñarol para el Clásico Peñarol no solo dejó dos puntos ante Danubio en el campeón del siglo tras igualar 1 a 1, sino que además sufrió la baja de Hernán Menose para el Clásico tras ser expulsado, mientras que Máximo Alonso es duda tras salir lesionado, y a eso se le suma la fractura nasal que sufrió Sebastián Cristóforo, el cual será evaluado. Menose vio la primera amarilla a los 60 minutos de acción y cuando transcurría el primer minuto de adición Esteban Ostojic le mostró la segunda y posterior roja. El defensa, de los futbolistas con más experiencia del equipo no lo podía creer y entre lágrimas dejó la cancha sabedor que se perdería el duelo del domingo venidero ante Nacional en el Parque Central. Son los riesgos que se corren, dijo Leonardo Ramos en conferencia de prensa consultado sobre la situación, lo expulsan más por la vehemencia con la que va que por el golpe en sí. Lo cierto es que también se cobra esa intencionalidad y eso fue lo que pasó. Terminamos perdiendo un jugador importante para el Clásico, lamentó. Otra situación que encendió las alarmas fue la salida de Máximo Alonso en los minutos finales del partido, que debió dejar la cancha a pesar de que los carboneros no tenían más cambios, por una dolencia física, se dijo que, tiene una molestia en el posterior, por lo cual se verá en la semana como transcurre su evolución. La otra posible baja es la de Sebastián Cristóforo, que sufrió una fractura nasal y será evaluado. El volante aurinegro sufrió un golpe involuntario frente a Danubio y jugó con algodón en su nariz. Entrenará con máscara y lo evaluarán. En el encuentro del pasado domingo entre Peñarol y Danubio, Sebastián Cristóforo sufrió un golpe involuntario en la primera parte y jugó el resto del partido con algodón en su nariz producto de la sangre que perdió. Luego del encuentro, se constató que sufrió una pequeña fractura nasal y, por ese motivo, el volante aurinegro entrenará con una máscara y el cuerpo técnico evaluará si juega el Clásico del próximo domingo frente a Nacional. Cristóforo fue una de las incorporaciones para este torneo apertura, y desde que quedó habilitado para jugar, lo ha hecho de forma indiscutida. Fue titular en los cinco partidos y en tres de ellos jugó los 90 minutos, incluso frente a Danubio, en los otros, salió a los 81 y 86 minutos.